Gracias. Los senadores, como en su caso, han seguido trabajando, han seguido presentando iniciativas, preguntas parlamentarias, etcétera, etcétera. Y hay una que le contestaron a usted el 20 de mayo, hace muy poquito, que tiene relación con un asunto que vuelve a salir a la palestra de la actualidad lanzaroteña de forma periódica, y es el acuartelamiento Marqués de Herrera. En época ya de Cándido Reguera, que en paz descanse como diputado en el Congreso, ya se planteó iniciar el debate para recuperar ese espacio infrautilizado para uso público, para uso de la ciudadanía, uso de la... Previo paso de los herederos de los propietarios. Esa será una cuestión legal que habrá que discutir, pero bueno, en cualquier caso, hay fórmulas para poner ese espacio en uso. En el pasado mandato, en la pasada legislatura, se planteó por parte del Gobierno Central, del Ministerio de Defensa, volver a ocupar el acuartelamiento, desplazar una unidad militar a lanzarote. Se llegó a anunciar incluso la inversión que iba a ser necesaria. Luego, al parecer, la excusa de que no se ejecutase ese movimiento estratégico dentro del Ministerio de Defensa fue el alto precio del alquiler de vivienda en Lanzarote. Así se llegó a trasladar a la presidencia del Cabildo hace unos meses para atrás. Y lo que le dicen a usted como senador en la pregunta es que no hay constancia de que haya ninguna petición expresa de recuperar el acuartelamiento o de utilizarlo por parte de las autoridades insulares y locales. Y dice que si se presenta una propuesta de permuta aportando unos terrenos y además asumiendo el coste de construcción, poco menos que denme un nuevo cuartel pagado por las instituciones locales. Entonces, así lo llegaríamos a analizar, es lo que dicen textualmente. Yo no sé si esta respuesta a usted le satisface como representante de la isla y, en segundo término, es viable, es real que se llegue a ejecutar en algún momento. Me hubiera encantado que me respondieran que nos podía hacer de forma gratuita los 62.616 metros cuadrados que ocupa... Ahora te explico, la pregunta no es casual, la pregunta que hice no es casual. Yo hice en mi pregunta, porque está la respuesta, pero está la pregunta, yo hacía un análisis de los 80 años que lleva el cuartel en funcionamiento, desde el momento en que se puso a disposición del ejército, que está infratulizado, como bien acabas de decir. De hecho, ponía de ejemplo que las vetustas garitas, ahí no hay nadie, y luego se respondía de esta forma. Y también hacía mucho hincapié en el hecho de que esa pieza de suelo podría servir perfectamente, junto con las maretas, como un elemento de cohesión territorial y social de Arrecife tremendo. Siempre estamos hablando del frente del litoral, pero también hay que hablar de lo que es el centro de la ciudad, porque sabes que estos cuarteles se hacían casi siempre en la periferia de la ciudad, en el extra radio, pero luego, como consecuencia del crecimiento, quedaban dentro. Pero lo que era periferia antes ahora es centro. Exacto. Y entonces yo hablaba, en la misma pregunta, hablaba de Arcanabaja, de San Francisco Javier, de Titerroy, como barrios principales que podrían verse beneficiados de esta, y La Vega. Entonces me responden de esa forma. Y la pregunta no es casual, porque Joel, el 23 de mayo del año 17, hizo tres preguntas al Ministerio de Defensa. ¿Y Joel Delgado, su antecesor en el cargo? Sí, sí. Joel hizo tres preguntas. La primera tenía que ver con, decía, cuál era el título de propiedad que tenía el Ministerio, lo digo al hilo de lo que decía Jaime. En segundo lugar, decía, cuáles eran las condiciones de la cesión del terreno, con lo cual parecía como que ya estaba dando por hecho de que había un contrato de cesión. Y en tercer lugar, cuál era el destino, qué pensaba el Ministerio con respecto al futuro del cuartel. La respuesta fue idéntica a las tres preguntas, la misma. El cuartel Márquez de Herrera ocupa 62.616 metros cuadrados, y desde hace más de 30 años está perfectamente perimetrado y delimitado, sin que nadie haya hecho ningún tipo de reclamación. O sea, un sucampión. Exacto. Un sucampión. No lo quería decir así porque a lo mejor no está evidente. O sea, que el Ministerio nos ha virlado algo por la cara. Entonces, que... Porque nadie ha protestado. Porque contraprestación quieren. Y en todo caso, como está infrautilizado, con un pisito en manejo, es decir, para los tres o cuatro... O sea, que el Ministerio, está diciendo usted, y usted es jurista, el Ministerio de Defensa nos ha hecho lo mismo que ha hecho la Iglesia, con múltiples terrenos que no eran de su propiedad, pero que está utilizada. La contestación del gobierno de Rajoy al senador Joel Delgado, que después no hizo ninguna otra pregunta, es una cosa que quiero hablar con él, aclaratoria, diciéndole, oye, muy bien, me has contestado esto, pero contéstame el resto de preguntas. Eso fue lo que contestó. Por eso yo he preguntado, el sentido de mi pregunta iba por ahí. Entonces, en mi pregunta yo le decía si estaban dispuestos. Y como yo sospechaba que efectivamente, de forma gratuita no, obviamente las necesidades reales de defensa, yo no soy un experto, aunque es verdad que estuve en la comisión mixta, en los breves seis meses de la legislatura número 13, la real necesidad de defensa yo creo que podría perfectamente acometerse o colmarse con un acuartelamiento que, de luego, no ocupa... Pero eso es contraproducción. O sea, cualquiera puede entender que, dice, el ejército dice que un cuartel en el centro de la ciudad es estratégico para la defensa y una leche. O sea, cuando se monta un pollo, a dónde van los misiles del enemigo, a destruir las infraestructuras, te pegan un pepinazo en pleno Titerroy... Por eso, en mi pregunta, hablo de terrenos que estuvieran, que los hay, el Cabildo tiene terrenos de su propiedad, o sea, hay terrenos de sobra, donde, además, con buena conectividad, para poder, bueno, en un caso extremo, tener que utilizar... Es que después hay cambios de actitud dependiendo de qué propuesta se le haga. Se lo digo porque el Ministerio de Defensa no es impermeable a determinadas propuestas donde salga ganando. Se lo planteo por el caso análogo que ocurre en Porto del Rosario. En Porto del Rosario han llegado a un acuerdo. El Ministerio de Defensa ha llegado a un acuerdo. ¿De la legión? Con el acuartelamiento. Se dice. Con el acuartelamiento. La parte trasera del cuartel, la que da la avenida Manuel Velázquez Cabrera, ahí se va a desafectar de uso militar, una importante parcela, y el Ministerio de Defensa se urbaniza, ahí el Ministerio de Defensa se queda con una parcela, el Ayuntamiento de Porto del Rosario se queda con otras parcelas que se van a ceder, a su vez, al Gobierno de Canarias para ejecutar el Palacio de Justicia, porque allí los juzgados están totalmente desperdigados. Son los juzgados de Arrecife desplazados a Porto del Rosario, hay que tenerlo claro. Y el DISA se quedaría con otra parcela a cambio de que el Ayuntamiento recibiese 15.000 metros cuadrados al lado de la playa de los pozos. ¿Eso lo ha negociado el senador de Fuerteventura? Eso lleva negociado mucho tiempo y está incluido en el Plan General de Puerto del Rosario, aprobado en la época de Marcial Morales como alcalde. Quiero decir que esa zona, que además se queda como uso comercial el Ministerio de Defensa con sus parcelitas, ahí sí ha visto algo lucrativo. Digo yo, a lo mejor para la ciudad 62.000 metros cuadrados serían maravillosos, pero se puede llegar a hacer una distribución de esos 62.000 metros cuadrados y que el Ministerio de Defensa se lleve algo. Y ese acuerdo sí puede meterse en convenio urbanístico como un plan general, por ejemplo. Por razones obvias no soy la alcaldesa de Recife ni la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Pero yo, sinceramente, esa es mi forma de pensar, porque son ellas, yo ya les he comunicado a ellas la respuesta, lo sabe todo Lanzarote, y son ellas las que tienen que calibrar cualquier tipo de negociación, porque, bueno, en cualquier pregunta acabas de dar datos sobre la posible ubicación de los juzgados de Puerto del Rosario. Yo era viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias cuando eso se estuvo negociando. Y había problemas porque una cosa es lo que Marcial como alcalde previno y otra cosa es lo que Marcial como presidente del Cabildo luego decía. De hecho, todavía no se ha interesado. No, hay porque Diza que obtendría, que cedería una parcela importante al lado del Palacio del Congreso. Diza dice, mi suelo vale más. Yo, en la futura ordenación de la parte norte del cuartel quiero más terrenos y de mayor valor. Pero al margen de eso, el Palacio se hizo. O sea, el Palacio me refiero, el concurso de ideas se hizo. Quiero decir que hay fórmulas, creo yo, fórmulas, quizás imaginativas, desde el punto de vista urbanístico, para que el ayuntamiento acceda quizás no a los 62.000 metros, pero a una parte importante de ese suelo. Totalmente de acuerdo contigo. Y además sabes que desde el momento de que ahí se pueda llegar a un acuerdo es el ayuntamiento quien ordena el territorio, ordena su suelo. Por tanto, el ayuntamiento tiene un arma potentísima que es el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. Eso por un lado. Yo, mi opinión muy particular, y que digo aquí que nadie nos escuche y entre amigos, es que yo no haría, yo no dejaría el cuartel ahí. Y obviamente, si llegamos a un gran acuerdo, no tiene razón de ser que en pleno centro de la ciudad haya un cuartel con lo que ello conlleva, porque dentro del cuartel no se almacenan libretas y lápices.